Como profesionista, ¿qué es lo que más quieres? Que se combata la corrupción. Primero, que no roben. Y si roban, que los castillen. Que les quiten lo robado y que se lo regresen a la sociedad. Que ese dinero que se roban, lo usen para becas. Luchar contra esos abusivos que se sienten intocables. Y que no haya perdón. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo. Y quiere saludarte. De verdad. Mónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mil. Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto haberte escuchado. Para mí es muy importante porque mis propuestas nacen de lo que dices tú. Por Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.